Mi nombre es Ana María Gil, egresada de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia de los Programas de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de Alimentos. En el año 2019 decidí vincularme al Programa Ingeniería de Alimentos para optar por un grado con doble programa con estas dos carreras. Principalmente tomé esta decisión para poder ampliar y abordar más temas relacionados a la agroindustria de Colombia, no solamente enfocándome en agroindustrias no alimentarias sino también poderme vincular a empresas o poder desarrollarme en un ámbito alimentario. De igual manera invito a cada uno de los estudiantes de una agraria a que opten por realizar un doble programa para que aprovechen la oportunidad que les está dando la universidad. Esto nos abrirá grandes puertas a nivel laboral y espero que no dejen pasar esta oportunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Piñeo Rojas, actualmente soy egresado del doble programa Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agroindustrial y les quería comentar mi principal motivación por el cual obtení este doble programa es ser más competitivo en el ambiente laboral y así obtener pues un trabajo mucho más remunerado en comparación pues a otras opciones que hay en el mercado. Entonces yo invito a todos los compañeros de Unidad Agraria a que se arriesguen y participen y se unan a los dobles programas que da como tal la Universidad Unidad Agraria. Ingresa a www.uniagraria.edu.co